Bienvenidos a este nuevo video y en esta oportunidad quiero hablarles acerca de un tema que me preocupa mucho y por el cual he decidido hacer esta pequeña presentación. Se trata del tema de las hips y por el cual veo que mucha gente nueva y gente también con un poco de experiencia pueden llegar a caer en este tipo de páginas web. Las hips las he mencionado muchísimo en mi canal y de hecho están repletas dentro de lo que es la lista de páginas estafadoras que encuentras en mi grupo de Telegram. Y es por esa razón que en vista de que son muchísimas y que hay mucha confusión he decidido hacer esta pequeña presentación para explicar en qué consisten y mucha más información. Por favor apóyame en este video dejando tu like para seguir haciendo más videos de este tipo y suscríbete al canal de CryptoRail donde vas a poder recibir noticias y novedades sobre cómo puedes generar dinero en internet y también tutoriales en general sobre criptomonedas y demás. Empezando vamos a comenzar sobre las hips. Las hips tienen una denominación y se les llama así porque significa High Yield Investment Program, lo que en español significa Programas de Inversión de Alto Riesgo. Entonces, ¿qué son? Son programas de inversión, repito, de alto riesgo donde se prometen retornos diarios por hora o mensuales muy por encima de lo que cualquier negocio real podría ofrecer. ¿Cuál es el problema realmente con las hips? Hay muchos más problemas de los que estoy colocando aquí, pero en teoría son estas tres, réplicas infinitas. Realizar un sitio web que parezca profesional es muy sencillo gracias a paquetes que se venden por menos de 50 dólares americanos y que son ofertados con poca o nulos acuerdos legales. Atraen demasiado. Reino Unido es uno de los paraísos fiscales en los que muchas personas pueden registrar una empresa con muy poco capital y además con filtros de seguridad muy débiles, permitiendo a cualquier persona fantasma colocar nombres falsos y personas falsas para dar a entender que se trata de un negocio legítimo. Aunque se ha popularizado el registro en Estados Unidos, Australia, Cyprus y muchos más países, ya que hay personas que están dentro del sistema que tú por pagarles mil dólares, 250 dólares, 50 dólares o incluso 20 euros, puedes llegar a obtener un certificado propio de un registro de empresa. Por lo tanto, no es tampoco 100% seguro que una página de inversiones esté registrada en uno de estos países. Y obviamente, sin dejar límite, que hay otros países más en los cuales se está proliferando la creación de este tipo de páginas estafas. ¿Las páginas HIP son confiables? No necesariamente todas las páginas de este tipo son estafas. Han habido casos en la historia de las inversiones por internet de sitios que dan altos rendimientos por muchísimo tiempo. Hablamos de un tiempo de más de 24 meses, lo que se traduce en dos años. Sin embargo, debido a la facilidad que tienen muchas personas poco expertas y con ansias de robar, se ha vuelto muy complicado encontrar sitios fiables, sostenibles a lo largo del tiempo. ¿Cómo funciona realmente una HIP? Son una pirámide, como lo estás viendo acá. En algunos casos, el administrador tiene un mini fondo, un pequeño fondo, para poder pagar a los primeros usuarios y crear confianza. Y de esta manera que estos publiquen en redes sociales sus pruebas de pago. El resto del dinero que viene sirve para pagar a los primeros que van entrando. Disculpenme el pequeño error de la flecha. Entonces, así como lo están viendo acá, este es el administrador que paga a los primeros dos usuarios. Estos dos usuarios hablan de la página, lo comparten en sitios web, hacen publicidad, pagan publicidad de la página, atraen al tercer tipo de usuarios que invierte, y el dinero que invierte este le sirve para pagarle al primer usuario y al segundo usuario. Y como son ofertas muy tentadoras, evidentemente la recolección de usuarios que se produce por parte de las publicidades que se generan a través de estos usuarios, son muchísimas. Por lo tanto, va a ser rentable hasta que ya este tercer usuario, o hasta que deje de llegar personas nuevas. Entonces, ¿cómo funciona una HIP? Aquí puedes ver en esta lábina, un ejemplo de una captura de pantalla que he tomado de una página clandestina, que vende este tipo de paquetes listos para montar. El administrador, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Aplica un tema, lanza la página online, la coloca con todos los verdes, es decir, paga el certificado de seguridad, y paga un montón de cosas que realmente en algunos casos son muy económicos y hasta gratis. Paga algunos anuncios para darse a conocer y es tiempo de empezar a captar incautos. Como puedes ver en la venta de estos scripts, tenemos en la parte de usuario, que como puedes ver, aquí te colocan algo muy bien, que puede incluso enamorar a muchas personas. Puedes ver aquí la alta tasa de retorno de 150% por 45 días, pagos diarios, pagos semanales, ponen personas, imágenes que captan la atención del usuario, que está muy bien hecha para captar la psicología de las personas. Y luego, de la parte del administrador, el dueño de la página, tiene un pequeño dashboard donde puede ver la cantidad de usuarios, la cantidad de transacciones, la cantidad de inversiones que se están haciendo, los países y demás cosas. Y aquí, pues, la cantidad de dinero que ha entrado, la cantidad de dinero que ha retirado y así de más. Y desde este tipo de paneles, el usuario o el administrador puede cerrar la página en cualquier momento, dejar de pagar y todo lo demás. Aquí tienen todo el control de la página. Y no solamente eso, sino que ellos tienen un template como este, una plantilla, que pueden personalizar por un precio muy económico y pueden crear infinitas réplicas de este sistema en diferentes páginas web. ¿Cuánto tiempo dura una heap? Los tiempos de vida de una heap son muy cortos y variables. Y hay casos excepcionales, como se mencionó anteriormente en esta presentación, donde este tipo de páginas puede pagar por mucho tiempo, mientras que en otros solo duran 24 horas. En promedio y en base a los análisis y pruebas realizadas, se estima un tiempo de vida aproximado de dos meses, no siendo este tiempo un valor constante, porque puede variar. Puede durar un mes, tres meses, cinco meses o puede durar un año. Nunca se sabe. Por lo tanto, algunas personas que creen que la página lleva un año pagando o un año en línea, no significa realmente que la página vaya a seguir pagando. Por lo tanto, esto es un valor aleatorio. Pero si se gana dinero, muchos de ustedes se preguntarán seguramente esta pregunta. Y si se puede ganar dinero con las Hips, no les voy a mentir. Si se puede ganar dinero, solamente si el usuario tiene suerte de que el sitio no cierre inesperadamente, de forma casual, después de realizar una inversión. Aquí abro un paréntesis y a mí me ha tocado probando, realizando puestas, pruebas de este tipo de páginas también, donde justamente después de que ingrese una cantidad particular de dinero, digamos 100 dólares, la página casualmente cierra y no existe. Pero resulta que al hacer un cambio de dirección IP, dirección MAC, y tratar de realizar una especie de fantasma por internet a través de la red Tor, resulta que la página sí está abierta, pero lo que hicieron fue banear mi dirección IP y mi cuenta está bloqueada. Por lo tanto, los administradores del sitio tienen la capacidad de seguir operando la página aún por mucho tiempo más. Entonces, en la gran mayoría de los casos, el usuario pierde todo el dinero, por lo que es a riesgo del mismo, y se aconseja que solamente puedas disponer de aquello que esté dispuesto a perder, y tomar las Hips como una prueba de adrenalina y suerte en vez de una opción de inversión segura. Ya que este tipo de páginas, y hay muchas páginas que no tienen la pinta de ser Hips, pero son una HIP, son administradas por personas que no tienen ningún tipo de conocimiento, y lo único que hacen con eso es hacer un círculo vicioso. Vamos a ver ahora mismo en esta lámina, a continuación, unos ejemplos de páginas Hips, para que te puedas familiarizar con qué tipo de páginas te puedes encontrar, tanto por youtubers, aquí mismo en internet, que recomiendan páginas que no saben lo que hacen, también como en sitios por internet, foros, grupos de chats y demás. Abro un pequeño paréntesis, y es que las páginas se han ido revolucionando, debido a que existe una gran facilidad para personalizarlas y hacerlas ver de una forma diferente. En este ejemplo de acá, tenemos una página que se llama Monarch.capital, y es una página que está recientemente lanzada. Como puedes ver, todas tienen esto que se llama About Fund, inversores y demás. Aparentemente tienen redes sociales, pero cuando ubicamos el cursor en ellas, y presionamos, no nos lleva a ninguna página. Estoy haciendo clic y no me lleva a ninguna página, porque es una página que está recién montada. Entonces vemos aquí, los retornos que han obtenido de ayer han sido el 3%, y si bien ese tipo de retornos se pueden obtener, porque en mi canal de YouTube y en mi grupo de Telegram he compartido softwares y programas, que en un día puedes llegar a obtener hasta el 17% de tu inversión, pero eso no necesariamente significa que esas personas que están administrando ese tipo de páginas, tengan ese tipo de retornos. Aquí puedes observar sobre el About Company, que si ubicamos el cursor acá, y le damos clic, puedes ver que nos abre una especie de certificado, donde puedes ver el país, Australia. En este caso, esa página está registrada en Australia, supuestamente, y tiene toda la pinta de ser algo, puede ser falsificado y demás. Entonces bajamos un poco más, y aquí colocan el tipo de inversión de portafolio, que obviamente es mentira. Aquí te ponen metales preciosos, invierten en petróleo e invierten en criptomonedas, pero ¿hay alguna prueba de ello? ¿Hay alguna fuente de verificación? No hay ninguna parte donde podamos ver realmente las estadísticas de esta página, así que esto es mentira. ¿Cómo comenzar? Pues es tan sencillo como registrarse, loguearte, hacer un depósito y retirar tu capital. Aquí se ponen a compararse con otros tipos de capitales, que obviamente es mentira. Aquí ponen los tipos de programas de afiliados, y ponen una especie de blog que, en realidad, estos blogs que crean aquí, son plugins que recolectan información de otros blogs, y se publican automáticamente. Del resto no tenemos más información. ¿Ok? Ese es el ejemplo número uno, y es un ejemplo muy reciente. Si quieren visitarlo, es monarch.capital. La siguiente plataforma es doguebox.ltd. Es una página mucho más fácil de identificar como hip y peligrosa, porque fíjense acá, inmediatamente nos dicen 2.1% diario por 20 días, 2.5% diario por 35 días, y 3.5% diario por 55 días, con incluso el retorno principal del dinero. Puedes ver aquí las excesivas cantidades de dinero que nos pueden pagar en esta página. Déjame quitar esto para que lo veas mejor. 650% después de 35 días, 1.500% después de 55 días. Ahora yo les pregunto, si ustedes tuvieran la capacidad de obtener el 1.500% por ustedes mismos, después de 55 días, ¿lo harían así? ¿Sería tan fácil? ¿No habría hambre en el mundo? Y fíjense aquí, aquí ponen un depósito, que si depositas 2.000 dólares, justamente después de 55 días, tendrías 30.000 dólares, con 1.500% de ganancia. Y eso no es así. Así que aquí pueden ver que es tan sencillo. Esta está registrada en Reino Unido, incluso aparece aquí como oficial, con licencia y todo lo demás. Pero bueno, ya saben que es una página hip. El ejemplo número 3 es este que se llama Placer. Como puedes ver es mucho más elaborado, tiene más profesionalismo. Hasta tienen aquí una especie de Customer Support. Y voy a desactivar mi filtro negro para que lo veas mejor. Aquí puedes observar los tipos de inversión. En este caso, diario por 21 días, 3 semanas, 10 dólares, a 700 dólares te dan el 3% diario por 21 días. Y así sucesivamente te ponen aquí la calculadora para que te emociones con la cantidad de dinero que puedes obtener. Y a ver, aquí en este caso, aquí ponen el registro de la compañía también en United Kingdom. Es decir, en Reino Unido. Sobre ellos, se damos click en About Us. Puedes observar que nada más tienen una sola información y no tienen más nada. Así que este es otro tipo de páginas que lamentablemente son una estafa. Y bueno amigos, este ha sido todo el video. Por favor, dale me gusta a este video si te sirvió esta explicación. Compártelo con las personas que creas necesarias para que sepan lo que es una hip. Para que no caigan en este tipo de páginas. Y ustedes también puedan unirse a la legión de usuarios que reportamos páginas de este tipo. Puedes seguirme en las redes sociales que encuentras a continuación en la página web. En la descripción de este video. Y puedes unirte a este link que está aquí. Te lo voy a dejar. Se llama un grupo de Telegram. Un canal de Telegram. Donde aquí reportamos páginas estafadoras. Y aquí puedes encontrar una lista completa de todas las páginas estafadoras que han existido a lo largo del tiempo. Así que si quieres encontrar una o buscar una. Puedes colocarlas aquí. Y bueno, se colocará aquí para que una librería pública. Para que cualquier persona pueda verificarlos. Nos vemos en la próxima amigos. Espero que este video les haya servido de mucha información. Hasta luego.